Y antes de dar inicio al siguiente bloque, vamos a hablar y vamos a escuchar una nota del dirigente William Condori de Transporte Libre en La Paz. Ellos ha hecho referencia. Los choferes piden nivelar pasajes ante el incremento salarial. En la víspera, recordemos que el gobierno y la central loría boliviana han determinado y han anunciado el incremento salarial de un cinco punto ochenta y cinco por ciento al mínimo nacional y de tres punto, bueno, tres por ciento al básico. Bueno, y conocida esta determinación, los choferes del transporte libre han dicho que necesitan y que buscarán nivelar las tarifas o los pasajes en proporción, obviamente, al aumento que recibirán los trabajadores. Hay que ser muy determinante en el sentido de que, obviamente, el incremento salarial, se piensa que con esto se va a inyectar en la economía nacional, que es lo que ahora se necesita. Y, bueno, salta esta situación y la escuchamos en esta nota. La opinión pública también a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora por haber aceptado el planteamiento de la central obra boliviana. Pero esto no queda aquí. Yo pienso que también el gobierno tiene que pensar también en transporte nacional. Más que todos los que hacemos el servicio a toda nuestra población a nivel nacional. Si bien hay un incremento salarial del cinco, casi seis por ciento, nosotros también estamos en trabajo de meses en los diferentes departamentos, justamente para ver el tema de la nivelación del pasaje. No estamos pidiendo aumento salarial, estamos pidiendo la nivelación. Ya nos hemos pronunciado y esto va a continuar hasta que, bueno, pues acepten las autoridades como sean los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales y el gobierno nacional en este momento. Vamos a seguir adelante con el tema de meses de trabajo en Cochabamba, aquí en La Paz, en varios departamentos ya han empezado las meses de trabajo, cómo poder, digamos, ver el tema de la nivelación del pasaje. ¿En cuánto podría ser esta nivelación? ¿En cuánto? ¿Y en cuánto podría ser? No estamos pidiendo una subida del pasaje, hemos dicho nivelación. En algunos departamentos estamos hablando de 20 centavos, de 10 centavos, lo que imaginen ustedes cuando empezaron a hacer subir el pasaje, hasta inclusive nos inventábamos, nos compramos bolsitos de pastillas, para poder responderlos en el pasaje de los 10 centavos. Una cosa es la subida del pasaje, otra cosa la nivelación, o sea, en el tema del pasaje. ¿El sector del transporte no se favorece con el incremento salarial? Excepcionalmente en La Paz, en el alto, ha habido el trameaje, pero en los departamentos no conocemos el trameaje, es origen, destino en este caso. Sacaba, Cochabamba, o Quillacollo, Cochabamba, o en este caso podría ser Quillacollo, Viento, o Cochabamba, Cipe, Cipe, si tratamos de hablar de Cochabamba. En nuestros departamentos no hay trameaje, pero este tema ya es la alcaldesa, como el transporte del alto, que ya ha resolucionado. Así lo han escuchado, y para ello hemos convocado y asiste aquí, en nuestro set, Mario Ramos, dirigente del transporte libre en Cochabamba, a quien le damos la bienvenida, y obviamente le agradecemos su tiempo y por estar acá con nosotros, Esi Mordaza. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, en varias regiones se habla de la necesidad de un incremento de los precios en los pasajes del servicio de transporte urbano. Los choferes dicen que es una nivelación, o sea, hay una diferencia entre incremento y nivelación. Sin embargo, los criterios para lo posible, o la posibilidad de alza no pueden ser uniformes en todo el país, por las particularidades de cada ciudad, como adelantaba William Condori. ¿Cuál es el criterio de ustedes, más que todo, para hacer esta petición a nivel Cochabamba, por ejemplo? Sí, a ver, primeramente siempre con respeto a la población, más allá de cualquier argumento, criterio que vayamos a tener, porque siempre que hablamos de nivelar los pasajes, aumentar, o como queramos verlo, pegamos un grito al cielo. Pero también decirle a la población, somos parte de la sociedad en la cual vivimos, también sufrimos estos aumentos, porque a nosotros el plato de comida, que antes era 10 pesos, ahora es 15 pesos, nosotros también lo pagamos y sufrimos esos incrementos, y ahí creo que nadie dice nada, no reclaman por que los abarrotes hayan subido, este último ha subido un 5, un 3 al 5%, ¿no? Y lo han hecho público, nadie ha dicho nada, no hay controles, la gente parece que está satisfecha en ese tema. Y así en la canasta familiar, por lo mismo que si hago mención a esto, es para que entiendan que también el transportista es pues ciudadano de a pie, el que gana el día a día, no tenemos un salario, no, tampoco tenemos un horario de ingreso, nosotros que para ganar extra, entramos a las 4 de la mañana a trabajar, y hasta altas horas, 12, hasta 1 de la noche seguimos trabajando con tal de sacar algo más de rentabilidad a nuestro transporte. Ahora, tenemos que saber diferenciar claramente en lo que usted nos preguntaba, y lo que lo decía el compañero William de la Nacional, es bien diferente pedir un aumento que una nivelación. Nosotros no estamos pidiendo un aumento, aumento sería en base a qué, qué beneficio le otorgaríamos a la población, qué garantías, o pedir un aumento para el parque automotor que existe para mejorar, nosotros lo vemos desde esa parte que eso sería un aumento en base a una retribución, pero no estamos pidiendo eso, porque estamos pidiendo una nivelación a los costos actuales que hoy por hoy pagamos, como todo boliviano, como toda persona de a pie paga, un incremento que ha sufrido en la comida, en los abarrotes, en las legumbres, en los tereos, en todo lo cotidiano, lo que se usa en material, de igual manera ha subido. Entonces, creemos nosotros que desde hace 10 años atrás no se toca este tema, y cada año sigue sufriendo un incremento al salario, al haber básico, y nosotros siempre quedamos delegados, pero ahora, hoy por hoy, hemos visto una pequeña esperanza y no hemos querido ser conflictivos como en otros departamentos que se ha visto en el Alto, en Oruro, que se han, como podemos decir vulgarmente, se han lanzado al éxito imponiendo su requerimiento. ¿Ha traído conflictos? Ha traído, pero nosotros lo hemos hecho de la forma más salomónica que sea posible, coordinando con estas autoridades, pero a la fecha vemos que no tenemos resultado, y la desesperación del transportista, al saber la noticia del incremento salarial, está más desesperado que nunca. No hay que olvidar, lo has dicho muy bien, hay reticencia de la sociedad civil, porque si hablamos de un incremento, o bueno, una nivelación, lo manejaremos así, una nivelación de las tarifas, estamos hablando de algo que va a crecer más, estamos hablando de un efecto cadena en productos y servicios, además que temas como el incremento salarial no pueden ser tomados tanto como parámetro, porque estamos hablando, ayer lo decía el presidente de la Federación de Empresarios Privados, de un 18% de población asalariada, casi el 80% son informales en nuestro país, entonces, ¿cómo podemos o podríamos enfrentar esta situación ya hablando de números, no? Sí, claramente está, como les digo, hace 10 años que no se ha tocado el tema de las tarifas, yo ya estaba en ese entonces en el Comité de Transporte, más práctico, hemos hecho el 2018, el último estudio, que al final, quiero ser sincero con la población, no ha lanzado resultados, expectativos favorables para la población, ¿no? Si diríamos o abriríamos ese informe, los resultados son altos, pero en un consenso dentro del Comité se ha llegado a acordar el 1,90, el famoso 1,90, ¿no? Y ¿qué ha pasado con esos 1,90? Que nosotros nos hemos echado la carga encima, porque hasta el día de hoy somos conocidos como matacamios, lo cual no debía ser así, posiblemente en ese entonces debíamos haberlos redondeado a dos bolivianos, pero por la presión social y el estado económico en el que nos encontrábamos, no lo hemos hecho. Ahora, si nos vamos para tomar algunas referencias, cuando sube el incremento salarial, suben también los abarrotes, ¿no? Sube la canasta familiar y cada año es así, ¿no? Cada año se ve así, o sea, esto va acompañado juntamente con las ganancias, los aranceles que hoy por hoy todo el mundo obtiene, entonces, si bien la sociedad en conjunto, de alguna manera, centavo a medida, como usted le ha dicho, no lo podemos tomar como una referencia, pero ellos indirectamente así lo hacen y desde hace 10 años, ustedes recordarán bien, el 2018 cuando se ha hecho el último estudio de pasaje, el salario a la ver básico era entre 2.000 a 2.100, ahora ¿cuánto está? Posiblemente vamos a llegar a 2.450, ¿no? Y a eso también los productos, los abarrotes, los usos de cotidiano comprar han subido, ¿no? Pero el pasaje sigue manteniéndose y a nosotros nos han, perdón la expresión que lo dije así, porque no encuentro otro término, no se han encajado repuestos, no se encajan lubricantes, no se encajan en tema de multas, facturas, tributos al municipio y demás, todo estamos al día y sumados al golpe que es para el transporte. Antes no había el tema de sacar los dosetas de vidrios polarizados, ahora hasta eso tenemos que sacar por darle comodidad y sombra. Y una consulta, aprovechando lo que habla, el tema del dólar, la escasez del dólar, ¿está afectando también al tema de la importación de repuestos? Uy, tremendamente, porque claramente nosotros hemos ido a hablar con nuestros proveedores para agarrar y escatimar algunos gastos, agarrar por mayor, en el tema de llantas, por ejemplo, o batería, pero ellos nos han indicado claramente, si antes estaba 100 a 200 bolivianos, ahora está con un incremento por el cambio del dólar de casi un 50%, y el proveedor nos dice así, hermano, yo no puedo perder, porque a mí así me cambian afuera y yo compro en este precio. Entonces nosotros no podemos hacer nada, pues por necesidad compramos al precio que nos vende, entonces no hay un control inclusive de esto, de parte del viceministerio de defensa al consumidor, pese a que se han hecho los reclamos para ver el tema de importación de repuestos. Claro, porque en el momento de la negociación, me imagino que ustedes han puesto sobre el tapete todos estos temas observados y necesitan una respuesta para también tener una especie de control de contingencia, ¿no?, de esta situación. Ahora, dígame, ¿cuál es la estructura de costos que efectúa el sector del transporte para pedir esta nivelación? ¿Cuál es el promedio de margen de utilidad en este momento que tiene un chofer propietario y un chofer asalariado, por ejemplo? A ver, lo vamos a poner en términos más simples para que entienda la población. Hablando del propietario, el propietario tiene que sacar, ¿no?, primeramente para el vehículo, ¿no?, un costo de operación para cubrir, de diario vivir. Segundo, tiene que sacar su ganancia, ¿no?, su ganancia, es lo que cualquier ciudadano se mete a un trabajo para ganar, nunca es para perder. Por otro lado, tenemos que sacar el interés que pagamos al banco, recuerden que nuestros vehículos no somos propietarios de nuestros vehículos, estos vehículos estamos adeudados mediante créditos bancarios, entonces tenemos que sacarle el interés para pagar al banco también, ¿no? Y lo otro es que tenemos que asumir nuestro diario vivir en la compra de la canasta familiar, porque también tenemos familia, ¿no? Entonces, sumado a todo eso, estimamos que un conductor debería sacar un mínimo de 200 a 250 propietario del vehículo conductor, ¿no?, y un chofer debería sacar hasta 300 para llevarse 100 pesos y dar de renta lo que corresponde al propietario, porque dar renta no significa que va a tener más ganancia el propietario, ¿no?, también tiene que poner de su parte para el costo de operación del vehículo. Ahora, ¿cómo van a enfrentar el tema? Hace unos, bueno, casi un mes atrás, entiendo que estaban dialogando con el municipio sobre este tema y otros más, ¿esto cómo ha ido avanzando? Bueno, se ha visto que está yendo a paso lento, como le hemos informado así prácticamente, también esto se ha dado, ese informe así textual del diario vivir de un propietario, de un conductor, un chofer, asalariado, para que ellos tomen como referencia en qué situación estamos. A eso se suma el costo de operación del vehículo, se suma también los costos de materiales que se usan fuera del costo de operación del vehículo. Entonces, esto está sufriendo un proceso. La primera reunión que se ha elaborado en el comité donde se ha aceptado para que se haga el estudio, se ha quedado en hacer las comisiones. Entonces, se ha armado ya la primera comisión, quienes han evaluado los costos, se ha hecho una comisión para que vayan a cotizar los costos actuales con diferentes proveedoras, ¿no? Y en todos los insumos que se necesitan para el vehículo. Entonces, a la par con todos estos hechos, que también podemos de alguna manera comprender la situación que estamos atravesando, política y por otro lado también, los eventos que se están realizando en el municipio, es que se ha estancado ahí y no hemos pasado a la segunda fase de hacer el kilometraje, el recorrido de cada operador para ver cuánto usuario es a quién sirve y de acuerdo a eso también sacar el costo de ganancia, ¿no? Y entre eso es un proceso un poquito más allá de otras dos, tres comisiones donde esto se va a elevar los informes y en un pleno del comité se va a aprobar o se va a rechazar, ¿no? Entonces apenas hemos dado el primer paso, pero ya hemos visto que muchos sectores ya se han pronunciado, el magisterio, los médicos, la misma central obrera, los fabriles, todos han pedido un incremento y nosotros seguimos al margen, seguimos en, espérense, inclusive llegué a escuchar a varios dirigentes, autoridades inclusive que decían, si sube el pasaje es un efecto dominó y nosotros decimos, ¿dónde es un efecto dominó? Si ahorita ya ha subido todo, ¿no? No es hora de que suba el pasaje, nos dicen, no es el momento y yo pregunto a esas autoridades, a esos dirigentes, si hace diez años a la fecha, todos los años nos decían, no es el momento, no es el momento y pregunto ¿cuándo va a ser entonces el momento? Cuando el transporte esté usando autos chataza y cuando los conductores ya no queramos trabajar y ni hacer horas extra porque ya no se va a poder ganar, o sea, no va a valer la pena ya inclusive ser conductor, para eso prefiero volverme comerciante, ¿no? Y elevar mis precios a mi criterio porque a mí nadie me va a decir nada, como lo hacen los comerciantes actuales, o volverme un albañil o alguien, una persona obrera de construcción porque ya ser un chofer, un transportista en Cochabamba o en Bolivia, así lo voy a decir, es uno de los peores gremios mal pagados, no tenemos horario, no tenemos feriados, no hay compensación para el transportista y lo peor de todo, no somos como personas que por lo menos podemos asegurar nuestra herramienta de trabajo, el uso, cuando terminamos de pagar al banco, nuestro vehículo es una chataza que ya no sirve y tenemos que volver a sacar otro auto con crédito del banco, esa es nuestra realidad. ¿Qué plantean ahora? ¿Va a haber alguna reunión, van a evaluar todo ese tema del incremento salarial o ya lo han hecho? ¿Cuál es el próximo paso que van a tener ustedes? Bueno, pues primeramente exigir a la autoridad que acelere este tema, ya que no queremos entrar en un conflicto, una controversia, por detrás están miles de personas, familias, gente de base que nos está impulsando, nos está exigiendo inclusive a salir a los medios a pronunciarnos o bien directamente salir a tomar la medida, porque sabemos todos y lo saben ellos también que para pedir una simple nivelación o un incremento, como quieran verlo, necesariamente vamos a tener que forzar esta situación porque nadie va a aceptar fácilmente esta situación, lo entendemos, pero vuelvo a decir, como dirigentes, estamos cargando con ese peso, con esa desesperación de nuestras bases y rogar a la autoridad pues que tome cárcel en el asunto hasta antes de que esto se vaya a desbordar y estemos conflictuándonos entre cochabambinos o entre bolivianos. ¿Se han dado plazos ustedes para esto? Bueno, principalmente hemos sido pacientes, le hemos dicho a la autoridad que haga los estudios y que lancen ellos los informes y los resultados así abiertamente a la población y mediante eso nosotros vayamos a coordinar el alcance de pago de toda la población, ¿no? En su conjunto, pero... ¿Eso para cuándo va a estar? Eso ya tendría que haber estado mínimamente nos dijeron va a tardar de de uno a tres meses y eso nos dijeron hace dos meses atrás ya, ya estamos siendo al tercer mes y no se ve ningún avance. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias entonces por tu tiempo, esperamos realmente que esto se llegue de alguna forma a dar una solución, a encontrar una buena negociación porque como lo dice usted hace unos 10 años atrás la coyuntura era totalmente diferente y hoy es totalmente diferente. O sea, la situación es agobiante a nivel económico para muchos sectores, ya hemos tenido varios invitados de diferentes sectores que han hablado casi del mismo tema en diferente, de diferente forma. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Simordaza. Bueno, gracias a ustedes y gracias también a la población con las disculpas siempre que se merece el caso. Pedirles también que tengan un poco de comprensión y se pongan pues en el lugar del transportista porque en cada familia cochabambina, tanto como un comerciante, un universitario o escolar, hay también pues un transportista que quiere ganarse el día a día y llevar el pan a la familia. Bueno, a usted. Seguimos con más información, nos vamos con una pausa publicitaria. Previso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!